¿Qué tal? A todos bienvenidos a una nueva entrega del canal Cryptonomy Antes de entrar no olviden suscribirse, darle ese like que tanto nos ayuda Para entrar en materia e ir al grano, este video es un compromiso que hice con todos los suscriptores del canal Que solicitaron la creación de un video acerca de Ishi, que es este proveedor de liquidez rentable Entonces en este video vamos a abarcar lo que ya habíamos visto que era Ishi Ya conocimos el token, pero básicamente aquí lo que vamos a hacer es cómo comprarlo Cómo adquirirlo, cómo elegir en qué red llevarlo Y cómo usar este proveedor de liquidez rentable de alto crecimiento, de alto rendimiento O llamado JillIQ Entonces sin más preámbulos entramos en materia Lo primero que hay que hacer es irse a un concentrador de información Como Coinjek o CoinPaprika o CoinMarketCap Buscamos a Ishi, que su abreviatura es así, Ishi como suena Y entramos en el menú de Markets para saber en dónde se puede comprar Entonces aquí vemos que en este momento ningún exchange descentralizado se consigue Únicamente en exchange descentralizados como Uniswap Y también lo encontramos en QuickSwap Entonces aquí lo vamos a ver que está en Uniswap y en QuickSwap Como les decía, esta es una oportunidad porque este es un proyecto que trae una tecnología muy reveladora Con muchas especificaciones que nos van a ayudar a facilitarnos la tarea Entonces aquí lo importante es que usted vea en dónde le conviene más Yo los invito a que eviten utilizar Ethereum Pero si usted es amante de Ethereum, pues no le puedo decir que no lo haga Por las comisiones, ¿no? Las comisiones en este momento de Ethereum están por la luna A tal punto que, mire, en este momento ni siquiera me da un wey estimado Pero están rondando los 70, 80 dólares Y como el precio de Ethereum está subiendo, las comisiones se dispararon aún peor Entonces mi sugerencia, y como yo lo hice Mi sugerencia es utilizar a QuickSwap o a Uniswap Pero en la red de Polygon, usando a Polygon Entonces, con... Excusenme Con QuickSwap es exactamente igual Entonces ya usted elige con cuál de los dos trabajar Con Uniswap o con QuickSwap Realmente aquí lo importante es utilizar la red de Polygon Como lo vemos acá arriba Usted puede utilizar Polygon Puede utilizar... Para este caso, básicamente Ethereum y Polygon Entonces, lo puede hacer con cualquiera de los dos Y vemos que el precio es prácticamente el mismo en los dos Si usted se va a Uniswap Se logea utilizando la red de Polygon Pues ve que puede cambiar sus Matic La idea es tener Matic para facilitar el proceso Entonces si usted lo compra en Binance En cualquier exchange centralizado Se lo envía a su Wallet Yo en este caso estoy trabajando con mi SafePal Me envié los Matic a mi SafePal Y entonces para facilitar este proceso Hice como estos pasos aquí Muy fácil para que usted los pueda ver Y este es como el menú Cinco pasos Analizar dónde se va a adquirir Y cuál red es más justa Obtener los tokens ISHI Primero pues obvio hay que tener Matic Si va a usar la red de Polygon Si va a usar la red de Ethereum Pues hay que comprar Ethereum Usted decide con cuál de los dos Entonces en mi caso yo compré Matic Me lo envié a mi Wallet SafePal Y ya con mi Wallet SafePal Fondeada con Matic Recuerden que estas pruebas siempre las La invitación es a que las hagan con pequeñas cantidades Siempre pequeñas cantidades Mientras conocen el proceso Mientras lo comprenden Mientras lo hacen bien No vaya de una siempre a hacer la inversión grande Siempre pequeñas cantidades 10 dólares 20 dólares Algo que si pasa algo Usted no vaya a quedarse inquieto Y seguro Y tranquilo Entonces una vez que obtiene los tokens ISHI Nos conectamos a la app de ISHI Y vamos a hacer estos pasos Que son los que vamos a hacer a continuación Entonces ya una vez que usted está Digamos que en QuickSwap Teniendo su Matic Usted lo que va a hacer es un swap ¿Sí? Y va a hacer un swap entre Matic ¿Y cuál moneda? Pues ISHI Entonces va a buscar aquí ISHI Ahí la encuentra Ahí vemos que ya Yo acabo de hacer el proceso Cambié mis Matic por ISHI Y ya tengo ISHI en este momento en mi Wallet También usted en su SafePal Pues debe adicionar el token de ISHI Para que lo pueda ver Este proceso pues lo hace Utilizando el contrato Dentro de CoinMarketCap O CoinGecko Usted puede ver el contrato De este token Aquí lo puede ver Tanto para Arbitrum Para la Binance Smart Chain Que también podría usarla Pero como solo se está vendiendo En Uniswap Y en QuickSwap Pues va a utilizar Polygon O la Binance Smart Chain O Arbitrum Ahí sí usted elige con cuál red trabajar Entonces de esta manera Entonces de esta manera Usted lo que hace es copiar Su contrato de Polygon O le da clic en adicionar Si usted está utilizando Metamask Pues le da clic en En adicionar Y automáticamente Él se lo va a adicionar a su Wallet Para que ya lo pueda reconocer Recuerden que siempre hay que adicionar Hay que adicionar el token a la Wallet Para que se pueda reconocer Aquí con Gecko Terminal Pues podemos ver que el par más transado Es Ishi contra WMatic Entonces ya una vez que usted tiene su contrato Se va a su Wallet En mi caso Que es lo que tenía que hacer acá Colocar Ishi dentro de los Como no estaba Entonces le doy clic en adicionar token Y ahí adiciono el token Aquí en administrar tokens Pues adiciono el token Aquí le digo adicionar token Y voy a colocar el contrato Y ahí ya me aparece Entonces simplemente lo que hice aquí Fue habilitarlo para que ya se vea Y ya a partir de ese momento Ya puedo en mi Wallet Ver los tokens de Ishi Como es este caso Ya lo estoy viendo ahí En la red de Polygon Recuerden que Polygon Por los costos Pero si usted quiere Utilizar Ethereum Pues igual lo puede hacer No hay ningún problema Una vez que usted ya tiene Sus tokens Ishi En su Wallet Entonces ahora sí Vamos A Ishi.org Y aquí entro Ishi.org Vamos a Aplicación de lanzamiento Y Con eso ya estamos entrando En la app Que la página es App.ishi.org Aquí nos conectamos Con nuestra Wallet Si Y una vez que nos conectamos Con nuestra Wallet Pues ya podemos Interactuar Entonces aquí Lo primero que podemos hacer Es venirnos A las Wallet Puedo ver Mis depósitos No he hecho ninguno Por ahora Porque la idea es que Lo hagamos aquí Y aquí en Wallet Usted busca Ishi Y Ishi Le aparece El GILIQ Del que tanto hemos hablado Que usted encuentra La documentación Yo les dejé En el video anterior Esto Pero aquí lo podemos ver De nuevo Entonces para los que Llegan por primera vez El canal Y no conocen Que es Ishi Ishi es un protocolo Que nos permite Utilizar Inteligencia artificial Con Dos Marcas Por decirlo De alguna manera Que es GILIQ Que son las Gestión de liquidez automática Y los Branded Dollars Que son Stablecoin Para cualquier comunidad Entonces Ishi Básicamente lo que hace Es Permitirnos utilizar Este IQ de rendimiento En el administrador De autoliquidez Maximizando nuestros ingresos Entonces ya una vez Que estamos aquí En el app En el vote Y hemos elegido A Ishi Le damos click En Earth Y aquí vemos Que el IRR Es de 5.34 Estimado Que es el Internal Rate Return Ya una vez aquí Vamos a darnos cuenta Que son tres pasos Seleccionamos los tokens Aprobamos el envío Y confirmamos el depósito Aquí nos muestra Que Este es el tip Voy a colocarlo en español Para que todos lo puedan ver Y Básicamente El tip El tip es que Depositando solo Ishi Se reciben tokens LPs Que representen Su parte de la bóveda Estos tokens Ganarán automáticamente Tarifas En los dos activos Enumerados a continuación Proporcionalmente A su parte del grupo Y pueden canjearse En cualquier momento Entonces aquí Nos podemos ir A El Documento Que les En el Gitbook Que se los mostré Hace un momento Aquí Ya nos muestra Cómo hacer todo Y Eso es todo Entonces Que Riesgos Conlleva la bóveda Aquí las podemos ver Entonces Simplemente le damos Clic aquí En empezar Lo primero que Tenemos que es Que el token De depósito Sea Ishi Yo aquí En este momento Para la prueba Tengo 15.35 Ishi Y nos pregunta Contra que token Queremos emparejarlo Entonces aquí Viene el análisis Muy sencillo Si yo he decidido Stablecoin La Stablecoin Está Está proporcionándonos Un Un rendimiento Que ya nos va Porque no lo está mostrando De De Menú momento Listo Ya 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 me di cuenta Que era lo que pasaba Como no detectaba El número de Ishi Máximo No me parecía El rendimiento Entonces Si yo quiero emparejar Mi token De Ishi Contra USDC Stablecoin El Internal Rate Of Reture Es de 4.91% Si lo quiero emparejar A WMATIC Baja A 3.79 Si lo quiero emparejar A RapidBitcoin Sube a 5.34 Y si lo quiero emparejar A RapidEthereum Baja a 5.12 Entonces Ustedes deciden Con cual lo quieren emparejar Yo en mi caso Lo quiero emparejar Con Bitcoin Para sacarle El mayor provecho Y le voy a poner El máximo Recuerden que aquí El máximo Es de 10 millones De depósito De Ishi Y ya con esto Simplemente Lo doy clic Acá en depósito Me va a aparecer La ventana de confirmación De mi SafePal Y con esto Culmino el proceso Esperemos aquí Un momento Para ver si Si lo saca Voy a pausar Mientras Responde Listo Ya Se demoró Un poco La SafePal En responder La transacción En validarla Y confirmarla Pero aquí Ya podemos ver Que fue Satisfactoriamente Aprobada Y ya con esto Culminamos el proceso Entonces ahí Ya quedó armada La Bolt Para ganar El 5.34% De IRR Con RapidBitcoin Esto es todo Lo que quería contarles En este corto video Nos vemos en la siguiente Entrega Feliz día para todos Recuerden que les dejo Los enlaces En la descripción Del video Para que usted pueda leer Toda la información Acerca de De cómo funciona Este GILD IQ Se documente Completo Cómo funciona El algoritmo Cómo se automatiza Utilizando Chainlink Entonces Esta es toda la información Que estaba pendiente De compartirles Espero que Les saquen mucho valor Y nos vemos En la siguiente Entrega Un feliz día Para todos